Cada domingo de junio, a las 19 horas, una película para compartir con el héroe de la casa. Especial Día del Padre. Un homenaje para quien nunca le teme al monstruo debajo de la cama. Este mes en HBO Family. Un homenaje para quien nunca le teme al monstruo de la cama.